Luego de la salida de estudiantes de las escuelas, ahora sí comenzó la temporada de diciembre. En la terminal aérea, cientos de mexicanos llegan para disfrutar de las vacaciones decembrinas. Se prevé que por la terminal aérea arriben unas 20 mil personas, mismas que estarán disfrutando del Caribe mexicano como Playa del Carmen, la Riviera Maya, Cancún, Tulum, la Costa Sur, Holbox, Cozumel e Isla Mujeres. Las empresas Aeroméxico, Interjet, Volaris, entre otras, son las que mayor demanda representan tras la salida de Mexicana de Aviación, que según agentes de viajes, afectó la oferta del pasaje, ya que no les quedó de otra más que viajar por el resto de las aerolíneas disponibles. Los resultados de la salida de Mexicana de Aviación se podrán dar a partir de enero cuando haya finalizado el periodo vacacional. Lo que llama la atención es que las vacaciones se extenderán ya que el ciclo escolar prevé que el regreso de clases se realice hasta el 10 de enero, lo que dará oportunidad de extender las vacaciones, aunque en otros años, desde mediados de diciembre comenzaban las vacaciones hasta el 2 o 3 de enero. Con imágenes de Alejandro Jiménez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.